en línea al diputado nacional por unidad ciudadana, me refiero a Leopoldo Moró. Buen día, diputado Andrés Batistela y todo el equipo. Los saluda, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por la llamada. Presentaron un proyecto, Leopoldo, para crear una bicameral que investigaría la filtración de escuchas telefónicas. Esto a partir de, supongo, bueno, lo sucedido entre otros con Cristina, Parrilli, etc. Sí, en realidad es una comisión de la Cámara de Diputados, no bicameral. Ah, bien. Con el objeto de investigar efectivamente no solamente estas filtraciones que afectaron a la expresidenta y a Parrilli, sino también a través de ellos, porque fueron nueve meses continuos de grabaciones, a infinidad de dirigentes sindicales, políticos, periodistas, empresarios, dirigentes de movimientos sociales que se comunicaron a su vez con ellos. Es decir, hay una vasta cantidad de ciudadanos, incluso seguramente legisladores nacionales y de distintas provincias, que a lo largo de estos nueve meses más tuvieron comunicaciones con ellos. Si bien la filtración que se dio a conocer es nada más que la conversación entre ellos, eso no significa que no tengan, al contrario, confirma que tienen las conversaciones con otros ciudadanos. Y bueno, como esto se ha filtrado, es evidente que quien ha filtrado esto lo tiene en su poder, esas conversaciones. Y vaya a saber si el día de mañana las usa para extorsionar a algún dirigente o para estigmatizarlo. Pero además no solamente ha habido tareas de peornaje sobre la expresidenta, sino que también en los últimos días, cuando los escándalos que ustedes conocieron a través de los medios de comunicación sobre las acusaciones que se hacían sobre determinados periodistas, grupos de medios, o las cuestiones de pedofilia, que finalmente algunas ni siquiera se confirmaron, quedó en evidencia que ha explotado una cloaca en la Argentina, una cloaca en Comodoro Pi, entre los jueces, y los servicios de informaciones. Entonces ya es hora de que se ponga fin a todo esto, porque poco a poco le va a ir llegando a todos los ciudadanos, porque también pueden extorsionar a empresarios o comerciantes por estos métodos, pueden venderles grabaciones a bandas de narcotraficantes para desinquilinarlos, qué sé yo, puede ocurrir cualquier cosa. Sí, una cloaca morosa, si me permite, que siempre existió, nada más que ahora uno no termina de entender si los servicios están desatados, o realmente qué es lo que ha pasado, si hay algún tipo de interna ahí mismo. No, lo que ha pasado es que el gobierno de entrada, el gobierno de Macri, los usó. Los usó para montar, junto con los jueces, procesos contra funcionarios del anterior gobierno, inventaron el asesinato de Nisman, inventaron la causa con Irán, inventaron un montón de causas, inventaron arrepentidos que a veces ni siquiera han arrepentido, porque como el caso de Pérez Corradi, lo trajeron a la Argentina para que hablara mal del gobierno anterior y salió diciendo que le había pedido una corona SANS por 200 mil dólares. Inventaron tantas cosas y enfrentaron tantos intereses contrapuestos entre los jueces y los servicios, y los servicios versus los jueces y compañía, que hicieron explotar la covaja. Eso es lo que ha pasado. El gobierno alentó todo esto, y bueno, ahora incluso va a terminar siendo víctima de lo mismo. Claro. ¿Se va a poner de acuerdo con Lilita Carrió para esto? Le digo, Moró, porque, bueno, sabrá y habrá visto en los últimos días la avanzada de Lilita contra la Corte Suprema de Justicia, más precisamente su titular Ricardo Lorenzetti, entre otras cosas, por este tema de las escuchas. Bueno, habrá que ver si no es un cacareo de Lilita, porque, a ver, a mí a veces me da la impresión de que cuando el gobierno necesita disciplinarlo a Lorenzetti, sale Lilita a amenazar con el juicio político, y efectivamente logra el disciplinamiento de Lorenzetti. Y por eso retrocedieron con la acordada que habían dado para liquidar los tribunales solares federales, que Macri quería poner a dedo para condenar a Cristina y dejarlo ya para el futuro y blindarse él. Y además en el Senado, y yo como oficialismo encabezado por Pichetto, a su vez está blindándolo a Lorenzetti, con una reforma que no solamente deja en sus manos la oficina de escucha, sino que reforman 80 artículos del Código Procesal Penal, que, entre otras cosas, habilita que los jueces de Comodoro Pi, por ejemplo, puedan hacer allanamientos, etc., en la provincia de Santa Fe, sin pasar por el juez federal de la jurisdicción. Entonces digo, ahora vamos a ver si es cierto. Si es cierto, bueno, Lilita tendrá que acompañarnos en este planteo, porque coincide en la necesidad de investigar estas cuestiones. Pero vamos a ver si lo hace. Es lo mismo que lo que va a pasar el miércoles con el tema de las tarifas. Nosotros hemos pedido desde la Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, una sesión especial para tratar un proyecto de congelamiento de las tarifas, con efecto retroactivo a enero de 2017, congelarlas por un año, y ahí en adelante que solo suban con la evolución salarial, etc. Usted vio que también ahora todos gritan contra el aumento tarifario, incluso la UCR y Lilita. Sí. Y bueno... La Lilita que dijo Moró que esto era un tema de hackers kirchneristas hace dos años, no sé si se acuerda. Claro, decía que la factura de electricidad la hackeaba la cámpora. Entonces, bueno, pero nunca estaba, para que se dé cuenta, el radicalismo ahora recién se está empezando a dar cuenta de que no gobiernan junto con los CEOs, sino que solamente los acompaña, que son furgón de cola, y que la gente está sufriendo por el tarifazo. Espero que entonces el miércoles bajen a la sesión especial, eso va a ser un termómetro para saber quién es opositor o no en la Argentina, y quién efectivamente defiende los intereses del pueblo, bajen a votar por nosotros. Ese es otro proyecto vinculado a la necesidad de terminar con este saqueo tarifario. No hay nada que va a tener como culminación el ruidazo a las 8 de la noche. Nosotros en el Congreso nos vamos a juntar a las 11 de la mañana para lograr quórum para frenar las tarifas, y a las 8 en todo el país, las multisectoriales, los representantes de usuarios, etc., han convocado un ruidazo nacional. Lo único que puede frenar las cosas que hace este gobierno es la combinación entre la acción política parlamentaria que nosotros podemos llevar adelante y la movilización popular. Moro, sabemos que estaba con el tiempo justito, así que le agradecemos por esta comunicación y la seguimos pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día.